Es mi soledad Es mi ternura Es solamente tú, que tú terminarás Con esta soledad Es solamente tú, que tú terminarás Con esta soledad Y ahí entre cuatro paredes Tanto mi pena, tanto mi pena Y yo sigo esperando Que tú me quieras, que tú me quieras Mira que, que estoy muy solito aquí Muy solito y acuadándote Solito me quedo aquí Mira que, que estoy muy solito aquí Muy solito y acuadándote Solito me quedo aquí Es mi soledad Con la tristeza que ya no puedo más Miedo de perderte para siempre Y ven por caridad Que ven por caridad Para entregarte mi ternura Es solamente tú, que tú terminarás Con esta soledad Es solamente tú, que tú terminarás Con esta soledad Y ahí entre cuatro paredes Tanto mi pena, tanto mi pena Y yo sigo esperando Que tú me quieras, que tú me quieras Mira que, que estoy muy solito aquí Muy solito y acuadándote Solito me quedo aquí Mira que, que estoy muy solito aquí Voy solito y acuadándote Solito me quedo aquí Solito me quedo aquí Solito me quedo aquí Solito me quedo aquí No, 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 no